Santo Evangelio de hoy, martes 29 de marzo de 2022 Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo, corría agua hacia el este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en las manos salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía badear sino cruzar a nado. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente, tendrá vida y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles brutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Esto es Palabra de Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Jesús estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice Levántate Toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó El que me ha curado es quien me ha dicho Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira, has quedado sano no peques más no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! ¡Gloria a ti Señor!